El Paseo Santa Lucía es un famoso y reconocido canal de agua artificial ubicado en Monterrey, Nuevo León, México quédate porque vamos a dar un recorrido completo en estos 21 minutos 20 son del recorrido del famosísimo canal de agua artificial te voy a contar al respecto para que conozcas este bonito lugar El Paseo Santa Lucía es uno de los grandes íconos de los regiomontanos aquí en Monterrey en este paseo podemos encontrar desde andadores peatonales, esculturas, fuentes, tiendas modernas y atractivos restaurantes y la pregunta es ¿qué es el Paseo Santa Lucía? te lo voy a decir El Paseo Santa Lucía es un canal de agua de 2.5 kilómetros de largo parte desde el primer cuadro de la ciudad de Monterrey esto la convirtió en una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre esta lista fue publicada allá por el año 2013 y por si fuera poco déjenles cuento que el Paseo Santa Lucía es considerado el río artificial más largo de toda Latinoamérica y ustedes dirán es un simple río artificial y ya pero no miren para tomar en cuenta que en esta región del mundo suele ser un poco seco o escasea el agua agréguenle que tiene 2.5 kilómetros de largo vean el ancho y la profundidad de metro y medio la cantidad de agua que se requiere para hacer esto posible les tomó muchísimo tiempo pero ahí les voy a seguir contando al respecto quise hacer este vídeo porque no sabemos a ciencia cierta por el problema que está viviendo este año 2022 el problema de agua que está viviendo aquí Monterrey en general todo el estado de Nuevo León por si sí o por si no no sé qué vaya a pasar con este lugar el Paseo Santa Lucía si va a desaparecer si va a seguir pero me quise dar la tarea de conseguir un vídeo y traérselos antes de que cualquier cosa suceda la situación del mundo en cuestión del agua va mal en peor y por eso regiones así, concentraciones de agua me quiero dar a la tarea de guardarlas todas para futuras generaciones porque si bien ahorita nos dimos el lujo de crear algo así ahora imagínense en un futuro donde el agua sea un líquido como siempre lo fue importante pero darle la importancia y hablamos de la importancia de cuidarlo conservarlo preservarlo aunque bien aún no estamos preparados para tratar el agua almacenarla y distribuirla de una forma responsable ya que aunque ustedes no crean y se imaginarán cómo llegó el agua hasta aquí pues resulta que hay un ojo de agua que se llama el ojo de agua Santa Lucía que es donde emana el agua de esta región pero qué pasa si en la región miren como esta fuente que tenemos aquí la derecha si el agua empieza a escasear pues todos estos atractivos visuales terminarían secándose ya que vean la cantidad de agua que que se está en este caso utilizando en esta fuente entonces quédense porque vamos a continuar con más información vamos a hablar de la inauguración del paseo Santa Lucía hablemos de la inauguración este lugar se inauguró hace 15 años en el año 2007 15 años de este lugar y vean lo conservado que está si bien el lugar se comenzó a construir en el año 1996 imagínense nada más todo el tiempo que pasó duró 9 años detenida la obra pero fue hasta Felipe Calderón Hinojosa en el año 2007 que logró llevar a cabo la inauguración de este lugar tan solo vean a la familia que va aquí a la izquierda que a gusto van caminando por este sitio es un lugar muy relajante para pasar la tarde en familia amigos, conocidos en verdad es increíble de los embarcaderos hablemos de los embarcaderos esto es muy muy importante primero que nada los embarcaderos solo hay dos lugares para tomarlo uno es en el Museo de Historia Mexicana y el otro es en el Parque Fundidora nosotros partimos del Museo de Historia Mexicana y nos dirigimos al Parque Fundidora nada más esos embarcaderos están se hace un total de 20 minutos desde el punto A al punto B del embarcadero en sus 2.5 kilómetros ahora si usted compra su boleto por ejemplo en el lugar que nosotros partimos y se va y se pasea allá en el Parque Fundidora es donde vamos a hacer otro recorrido también pueden hacer el recorrido y ya en la tarde ya en la noche se regresan con el mismo boleto totalmente gratis únicamente pagarían un boleto que es de ida y vuelta en cuanto a la accesibilidad es muy accesible este lugar ya que se encuentra muy cerca de la Macroplaza es una de las zonas más concurridas de aquí de la ciudad y la Macroplaza tiene de todo locales, comidas de lo que quieran encontrar inclusive nosotros en la Macroplaza nos encontramos un zoológico en un tercer piso nada más para que se den una unidad de lo que es Monterrey y por supuesto que este lugar es de mucha importancia les voy a contar el Ojo Santa Lucía es un manantial de aquí de esta región que aún existe pero hoy en día es subterráneo por lo tanto se le conmemora con el nombre de Paseo Santa Lucía gracias al Ojo de Agua Santa Lucía el Ojo de Agua es una fuente natural de agua como un manantial si lo quisiera nos comparar y algo histórico que pasó aquí el 20 de septiembre de 1596 se lleva la tercera fundación y definitiva de aquí de Monterrey muchísimos años ya de esto y aquí se juntan estos dos eventos que si bien en aquel tiempo el agua no se le da tanta importancia como hoy hoy en día reconocemos que el agua es muy necesaria para llevar un ritmo y calidad de vida decentes además vamos a reconocer algo el Paseo Santa Lucía está inspirada en el River Walk de la ciudad de San Antonio Texas que también es un canal desde el principio este lugar fue pensado como un centro atractivo para los turistas pero les voy a confesar algo aquí en la región no están muy acostumbrados a los turistas realmente no están muy acostumbrados es muy complicado obtener información los si utilizas un transporte por ejemplo público no están muy acostumbrados a los turistas en el aspecto que no te dan indicaciones los operadores de este transporte público son muy groseros entonces si tú vienes como turista vente preparado mejor con alguna plataforma para que tú te puedas mover alguna aplicación que te dé servicio de taxi aquí hay taxi también y puedes utilizar el metro pero en la medida de lo posible el transporte público como el autobús los camioncitos las rutas no sé cómo lo conozcas en tu región no lo utilices no es aconsejable la gente no está acostumbrada en los lugares de comida también no están muy acostumbrados a los turistas por ejemplo puedes preguntar esta comida unos tacos que llevan y te van a decir lo que llevan los tacos o sea te contestan grosero eso es lo que quiero llegar no no tienen como que el tiempo verdad o la la el tacto con las personas pero así viven la gente en Monterrey realmente así es la la vida aquí siempre me tocó que fue así inclusive me tocó ver gente o personas que venían de otros lugares se veían como turistas evidentemente y te preguntaban lugares o algo así y tú no tenías el tiempo porque ibas corriendo al trabajo y así de regreso si acaso pudieras platicar con alguien en algún transporte verdad pero así que tú te detengas 5 o 10 minutos explicarle a alguien no no lo van a obtener esa información o muy difícilmente el paseo Santa Lucía no necesariamente tiene que ser un recorrido en agua ya que supongamos que ustedes hacen el recorrido en agua de ida y vuelta y ustedes lo único que vieron fue eso agua y nada más pues déjenme decirle que no es así si usted desea hacer el recorrido caminando se puede encontrar aparte de las fuentes esculturas 17 placas con eventos y momentos históricos que marcaron la región de Monterrey Nuevo León México así que si desean pueden tomar el recorrido así como nosotros y regresarse caminando al final del recorrido en la última parte nos vamos a encontrar uno de los atractivos más importantes de aquí de este paseo que es un crisol para las personas que no conozcan que es un crisol un crisol tal vez en los laboratorios en las escuelas ustedes veían que era un un recipiente que le vertían calor y ahí se derretían algunos componentes pues este crisol es un crisol metálico semi-metálico mejor dicho porque está relleno por aislantes aquí en este crisol se fundía el metal el acero que era exportado en en todas las partes regiones del mundo y y este crisol fundía el acero que era principalmente traído del estado de durango a las faldas de la sierra madre fíjense cómo se conectaba durango con monterrey logramos la fundidora y de la fundidora la exportación del acero así una breve explicación de su cadena de suministros también se pueden encontrar ustedes la lagartera es una creación de un artista oaxaqueño que lleva por nombre Francisco Toledo tuve la oportunidad de ver la lagartera de forma presencial y dejen les digo que es una escultura enorme consiste en un cuadro con muchos reptiles diferentes variedades que para mi ver son del tamaño real y de alguna forma se ven como reales se los pudiera decir ya que la dimensión y el tamaño y los detalles son muy exactos también aquí en el paseo se encuentra un a ver si lo puedo pronunciar bien porque no no sabría pronunciarlo es un inuchuk este inuchuk es una de las cinco obras inuit que el gobierno de canadá ha donado a únicamente cinco ciudades del mundo siendo el paseo santa lucía la que se beneficia con una de ellas siguiendo el tema de lo de las esculturas a lo largo del paseo podemos admirar como la espiral también tenemos el eco de la serpiente y el vaso roto de las esculturas que podemos encontrar aquí en esta región pero mucha gente estará confundiendo el paseo santa lucía con el de xoximilco en la ciudad de mexico pues resulta que estas trajineras de xoximilco ahora las puedes disfrutar aquí en el paseo santa lucía en monterrey nuevo león mexico como ya lo dijimos en efecto son 2.5 kilómetros de recorrido donde los turistas disfrutamos de este paseo en la trajinera además aquí pueden encontrar ustedes música de marima que acompañará en el paseo por lo que no se dejará de cantar y bailar ahora la pregunta cuánto cuesta un recorrido aquí en el paseo santa lucía miren para adultos mayores cuesta 60 pesos con la tarjeta de inapam para los menores de 5 a 10 años el costo es de 40 pesos menores de 4 años no pagan personas con capacidades diferentes tampoco pagan ahora si tienes menos de 60 años y más de 10 años ya pagas boleto completo que a nosotros nos costó al día de hoy 100 pesos mexicanos que son aproximadamente 5 dólares norte americanos esto es como una referencia de divisa por si nos ves en otra región y no ubicas cuánto cuesta el peso mexicano aproximadamente este recorrido dura 30 minutos aunque pueden ver ustedes que ahorita duramos cerca de 20 la razón es porque va un poquito recio y aparte si les tocó un poco de suerte a nosotros esta ocasión no nos tocó suerte el guía turístico te va mencionando acerca de lugares y eventos que sucedieron lamentablemente esta ocasión no fue así donde se toma el paseo santa lucía usted se puede ubicar en el paseo santa lucía inicia en la calle doctor cos al oriente de la macro plaza en la esplanada santa lucía desde ahí usted puede tomar el recorrido así como nosotros lo tomamos y que se puede hacer aquí en el paseo santa lucía en todos estos 2.5 kilómetros y sus alrededores usted puede visitar la plaza de méxico puede también visitar el museo de historia mexicana también el museo del palacio el antiguo palacio federal también lo puede visitar esplanada de los héroes también lo puede visitar y ya puede finalizar acá donde nosotros en el parque fundidora todo esto y mucho más es lo que ofrecen sus atractivos de aquí de la región ahora ahí les va mi experiencia en mi experiencia aquí en esta región no están tan acostumbrados a los turistas ya lo he venido mencionando que lamentablemente no es su fuerte económico se van a encontrar muchísimas cosas que no son tan agradables así que yo les puedo decir vénganse preparados con dinero para reservar un buen hotel también para tomar transporte en la medida de lo posible el transporte público está muy bien pero no está diseñado para la gente que viene de fuera te van a estar empujando para su billete rápido el conductor no te va a dar indicaciones de cómo ni para dónde bajarte y si pagas con un billete que no sea por ejemplo si te cobran 15 pesos el transporte y tú pagas con un billete de 100 son muy groseros y posiblemente te van hasta aventar el cambio yo tuve una complicación aquí me aventaron el cambio y ya no me quedaron ganas de tomar el transporte público así que si quieres visitar este lugar es un lugar muy bonito muy agradable si bien los precios son un poquito altos si lo son y es a lo que está acostumbrado la gente aquí en la región a los precios altos este video lo tengo aquí se los comparto y espero que ustedes también lo compartan con demás personas ya que posiblemente el paseo Santa Lucía desconozca como nosotros lo conocemos actualmente este lugar posiblemente ya no exista ya que el agua utilizada en este lugar se pueda dar prioridad para otras cosas como el consumo humano obviamente con una tratándola tratando esta agua se puede para el consumo humano aquí al fondo tenemos este gran crisol desde el que les mencionaba que gracias a herramientas como esas Monterrey es lo que es ahora un centro económico muy importante para el país y aquí cerquitas de esta región se encuentra el municipio más caro y lujoso de toda Latinoamérica que ahorita se los se los voy a mostrar en el próximo video así que sin más agradezco y me despido hasta la próxima un saludo un saludo muy un saludo un saludo un saludo un saludo más un saludo Gracias por ver el video.